¿Lo supones? Sí, sí. Increíble. Bueno, compañero, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, abro la doggie bag, que es una cosa que tengo ahí. Sí, sí, estoy en el pueblo. Yo no he salido. Que salga. Sí, exacto. Vale. Si lo leemos todo de seguido, es nazi. Bien. Bueno. Abro la doggie bag, esta. Si es que no sé ni qué es. Sí. Increíble. Maravilloso. Ah, maravitupendo. Madre mía. Eh... 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 Impresionante. Yo soy una persona que tiene cero puntos de alma. Cuidado, eh. Cuidado conmigo. Hola, Adryu. No me mates. Bueno. Oye, dime. ¿Quieres ir conmigo a rescatar al Silver? No sé lo que me diga este hombre que está conmigo en llamada. A mí me mandan y yo hago. ¿Reconoce que los 26 minutos que hemos tardado en abrir... Sí, sí. Sé que un chaval se ha perdido por ahí rodeado a Trump. Un tal... Un tal Silver... Ha salido a hacer su ruta diamante y ahora está rodeado de 13 zombies. A ver, espera, no. Es... Me da igual que veáis el Discord. Sí. No, no, no. vale, a punto voy a abrir el Word increíble demasiadas cosas que recordar sí, 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 sí te entiendo hasta estoy por apuntarme cosas en un grupo privado de WhatsApp a ver qué dicen ¿por qué? ¿por qué hablo en mi stream? ¿sois un normal? pero ¿cómo es que soy mod tuyo? ¿qué maravilla es esta? ¿cómo? ¿cómo hago mute? ¿cómo hago mute? ponte no molestar ya está, tío ay, joder por cierto, no sé si estáis viendo el multi-stream ¿vale? lo pongo por tu canal si quieres porque como tú no tienes bot pocho pues estaría bien ¿sabes? es que mi control va un poquito pocho ¿eh? ahora ahí está sí así me gusta hola jaciel no no vaya ¿por qué? porque porque oye porque el día que tenga un yate ese anuncio me va a haber dado la vida a ver venga vamos a hacer algo productivo no sé qué hacer ¿en dónde se miraban las obras estas? vale ok por cierto jaciel si te metes en ese link podrás ver el stream de crlx máquina y al mío ok pues ya está en los chats oye o sea que nos quieres joder ahora mismo el stream a los dos pues te lo ponemos más fácil oye más sencillo que tener dos ventanas veamos pero pero no no Madre mía, no sé qué hacer, voy a abrir la doggy bag, tío, tengo ganas, sándwich misterio. ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Qué pedo? Madre mía, siete espectadores viendo esto, por favor, haces lo que hacen todos los noobs en un juego. No, no lo veo buena idea, Fanny. Es que, tío, mira, creo, mira, está este Silver Fox, ¿vale? Aquí estamos nosotros, se supone que tenemos que llegar aquí. Vale, voy a ir preparándome para esta expedición. Voy a cogerme un sándwich misterioso. ¿Por qué? Porque mola. Os voy a enseñar cositas, como que tenemos 99, no, 999.962. Estos somos los habitantes, ¿vale? Silver Fox está aquí, pues, puto, si le... Qué cabrón. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Te llaman por trabajo o qué? Capa. Hay que llevar una comida y un agua. Tú, se te oye muy alto, tío, no lo sé. ¿Alguien me puede decir cómo se le oye a Alonso? Es que es gracioso porque en mis streams se me suele escuchar más bajo que en Discord. Funi, dime cómo se oye la compensación de las dos voces. Que si quieres, te susurro. Calla. Vale. Te susurro así. Te voy a hacer con el metro y te susurro. Vale, es que no me entero de nada porque estos tíos, este Adrio no sabe hacer un puto plan. Es malísimo. A ver. A ver. Uf. As. Para recatar, sabe, gorda. Tú estás en el pueblo, ¿no? O qué. ¿Estás en el pueblo o no? Yo estoy en el pueblo. ¿Quieres que salga a por encima de este? ¿Te refieres a que se oye a Alonso y a ti? No, tú estate quieto. Quieto. Vale, vale. Me quedo quieto. Hablo por tu chat para que te fíes de mí. No tienes que hablar por el chat. Que vamos a ir los tres a una ruta diamante. A por esto. Sin más, ¿no? Hola, hola. Hacía el gamer. ¿No eras Killer Gamer? Sí. Hola. Te dijo que tenía dos cuentas. Muévete. No. Si el jefe dice que no me mueva, yo no me muevo. Sí. Cállate, Adrio. Adrio, no le confundas al chaval. Vale, entonces tú, Adrio, tú y yo no llevamos comida. Tú y yo no llevamos comida. Espera. Voy a poner eso. Somos ermitaños. No creo que deberíamos usar los puñetazos. No necesitamos comida. Somos hervis. Madre mía, perdonadme la llamada, que me ha llamado un hombre que es un puñetazos. A ver, es que es tonto este hombre. Estoy con agua de portada hace tres años. Aprendo a organizar, Hugo. Oh, my God. Carajo. Todo a la vez. ¿Qué tal, Termi? ¿Qué tal fue, compañero? Espero que lo gocéis. Vale. El stream. ¿Y los zombies? Aquí están los... Señor, ¿cómo te digo? Señor, tú. Aluso. Aluso. ¿Qué? Céntrate. Agua y comida y al portal. Ya llevo agua y comida, Treo. ¿Estás en el portal? Estafa. No, es esto. No, espera. Sí. Muchas gracias, Adrio, por el follow. ¿Estás en el portal? Sí, estoy en el portal. Ponte la escolta. Sí, ponte la escolta. Prenda raíz. ¿La escolta? ¿Qué quieres? Te tienes que poner la escolta. Hay una cosa que se llama esperar la llegada de una escolta. Su pobre boquita. Sí, señor, hincha de boca. Aquí queremos a todos los hinchas de boca. Por cierto, si ponéis exclamación multi, veis a este maravilloso hombre, esta maravillosa persona. Yo a mí no me pongáis nada, porque no sé cómo coño se me hace. Hostia, me ha seguido alguien, creo. Me ha saltado una alerta del Twitch este asqueroso. Frokoa, new follower. Va a salir una alerta horrorosa. Va a salir una chica enfadada. ¿Qué es esto? Mira, otro. Pun. De Richard. Pun. Así al tiro. Fácil. Mira, dos correos. Cállate, Gmail, por favor. A ver, pero que no me sale, compañero. Oye, ponte en la fila. Yo también quiero... Astrid, ¿nos puedes llevar tú, por favor? Aunque sea hasta allí. Esperad una escolta. ¿En dónde sale esa opción? Yo me acuerdo de haberlo visto. Estás en el portal, permitir y ver manipular a los objetos de mochila, prohibir al jefe de la... No. Estás en el portal, sí. Pues abajo... Fue pequeñita. ¿Abajo del todo? No, sale en botón y pone esperar la llegada de una escolta. Ve a mi directo. Tiempo de café. Hasta nos llevas tú o yo. Termín, no me seas. Si es a raíz de pequeñita. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muévete tú, me da lata mover. Vale. Pero, pero, tío, que no me sale el puto botón. ¿Quién está afuera? Ver el detalle. Cerrar el portal. Salir al ultramundo. Prepararme. Sal al ultramundo. Tienes que salir al ultramundo. ¿En qué parte me has dicho eso? Es mi cumpleaños. Puedes decir mi nombre y mandarle saludos a mi familia. Me haría súper feliz. Uy, son rojas. Felicitaciones, Frocoa. Esperamos que cumplas muchos más años. Un saludo para tu madre. Un saludo para tu padre. Un saludo para tu hermano. Un saludo para tu primo. Y un saludo para tu panadero. Es un poquito de apoyo. Termín, guapo. Agradezco el ojete. Te dejo el ojete bien abierto mientras veo anime. No te vayas. Un segundo, Termín. ¿Qué pasa, Termín? Termín, Termín, no. Termín, ahora no, Termín. Si me vas a dejar el ojete. Te faltó mi hermana, desgraciado. Puedes verlo ahí. Tíos, ¿pongo música, chavales? No, no voy a poner música porque... ¿Alguien me puede decir si se nos escucha al mismo nivel? Por favor. Por favor, os lo pido. Hola, Jordi. Sí, gracias, Boquita, gracias. Sí se escucha. El único que sabe. Mira, Termín Senpai, gracias, Termín. Boquita estuvo en mi stream. Oh, ya vendría. Aquí somos todos hinchas de Boca. Pongo el hino de Boca. Ya lo puse yo. Mirad. Pongo el hino de Boca al tiro, ¿eh? No, cállate que estoy en la cuenta de Axel, tú. ¿Qué tenéis? Que Axel, que sí, que me ha dejado poderes en su cuenta de YouTube y estoy en su cuenta. Soy el inexpugnable Silver Fox. Oh, el que está perdido. Un placer tenerte aquí, compañero. El hino de Boca al tiro. Madre mía. Ahora todos con la mano en el corazón, ¿eh? En el canal de Aronso se escucha más a él. Silencio. Vaya. Que empieza, que empieza. Este es mi hino. Tengo que irte, hijo. Muchas gracias, fan. Me bajo el volumen. Vale, venga. Ahí. Lo voy a poner muy bajito, ¿vale? Sí. Venga. Vale. Bien. En el canal de Alonso se escucha más a él. En el canal de CRNX está bien. Vale. Pon la de Boca. Sote amo. Siempre sigo haciendo Boca sote. Vale, ¿estás en el portal o qué? Sí, sí. Estoy esperando a una escolta que me da a mí que nunca va a llegar. Sí, sí, sí. Tranquilo. Ahora sí que sí. Os dejo el objeto a los dos. Bien abierto. Muchas gracias por dejarnos el objeto abierto, Termo. Vale. Estás en la escolta. Estás aquí, ¿no? Como me gusta. Tienes que ponerte la escolta. Que estoy en la puta escolta, tío. Vale. ¿Tienes activado lo de permitir ver y manipular los objetos? Sí. Vale, pues te cojo la escolta a ti y cojo a Asdryu. Venga. Cógeme. Alonso por. Piensa. Vale. Ahora. Cógeme en Latinoamérica, ¿eh? Cógeme, Sidney. Me encantó tu vídeo de Moose. Gracias, Richard. Te lo agradezco. El hino de Boca, ¿eh? Ahora vamos para arriba. Pero que a mí no se me mueve el mapita, ¿eh? No, tú ahora mismo no puedes hacer nada. Mira, actualiza. Boca. Servicio a la página. Y puedes ver que tienes una pantalla especial, ¿sabes? Sin nada. Toma, ya. Ahora. No tienes que hacer absolutamente... Yo te hago excavar y todo, o sea... Espera, 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 espera. Vale, tienes comida y agua. Vale, casi me dan infarto, ¿eh? Casi me dan tres infartos. Se me ha gastado un punto de acción y no sé cómo. Porque yo te estoy moviendo. Ah, vale. Yo... Y ese clip. Te muevo. Y de hecho tengo que abrir el BBH, que parezco gilipollas. Bien abierto. Claro. Big Bro. Claro. Por cierto, creo que voy a parar este porque me va a ir bastante lag. ¿Qué vas a quitar? Bueno, lag, nada, no. Vale, ahora sí. Si ves mi directo... Voy. Que sí, va a ser mejor que mires mi directo, ¿sí? Sí, ni está usando el incógnito, me parece. No, es el modo negro. Yo es que es el modo negro todo. Venga, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Vale, estoy aquí, en BBH, no sé qué. Sí, venga. Conexión a tres versions. Choicet. Spagnol. Cle, esto de la Cle, esto no lo tendría que ver nadie, pero me suena a los cojones. O sea, no. Pero chaval, eso ya lo he hecho, por cierto. ¿Te vas a entrar en BBH? Sí. Esto, bueno, de hecho, ¿puedo quitar la imagen por si acaso? ¿No vaya a ser que pase algo? ¿Puedo hacer eso? ¿Sabes qué se ha visto durante un mitrosegundo? ¿Qué se ha visto? ¿En qué? La contra esa. No, no, todavía. ¿Se ha visto ya? Ah, sí. Ah, sí, está ahí. Buah. Que la copien, me da igual, pero... Ay, mira, que la copien, me suena a los cojones. No sé ni para qué sirve esto. Chaval, que debe de ser algo importante si te han dicho que no la enseñas. Que me da igual, que mire usted en la cuenta, me da igual. Por cierto, tengo 11 personas continuas, madre mía. Ya ves, chaval, está todo el mundo flip. ¿Tú qué es? Está flipando la gente ahora mismo. Copiando y pegando. Qué maravilla de stream estamos haciendo, ¿eh? Fox Jordi. Hola, Fox Jordi. ¿Qué tal, señor Fox Jordi? Esto, es que la clave, o sea, la clave es como para usar aplicaciones externas de Tuneoit. Creo que no se puede hacer nada más con ellas. Vale. Si te dicen, no la enseñas a nadie, bla, 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 pero está igual, porque no tienes mi pass. Bueno, hay una persona que tiene mi pass. No diré quién. Yo. Vale. Esto es el BBH y aquí se actualiza, ¿ves o sabes usarlo? Pues... No, ¿verdad? A medias. Es difícil, ¿eh? Me he hecho una carpetita con una guía del BBH y todo, o sea... Sí, hay una guía escrita y todo eso. Vale, pues entonces tú marcas aquí los objetos que hay en el suelo, que... A ver, lo miro en tu stream, un segundo. Lo estoy viendo. Que es un ramen de la comida, vale. Y le das aquí a enregistrar y ya está. Y está la zona vacía y bla, bla, bla. Y tengo que actualizarlo porque no voy a ser tan desgraciado de no actualizarlo. ¿Quién me está hablando? Por favor. Quiero salvar ya a ese pobre hombre. Está flipando el chaval al moverse solo. Cumpleaños de Frokoasama. What the fuck. Vale, y ahora nos movemos y excavamos. Por favor. Haga usted el favor de moverse, por favor. Sí, sí, voy a ir rápido. Pero, pero... Venga, rápido. Por favor. Tú no toques, ¿eh? Por favor, no toques nada que nos lo jodas. Ese estoy viendo tu stream. Entonces todavía lo jodes. Está flipando, ¿eh? Eh, zona agotada. ¿Quieres que... ¿Quieres que lo joda? No. ¿Por qué? Has cogido unos medicamentos sin etiqueta que te voy a hacer soltar y un tronco que no me... ¿Y este tronco dónde ha salido? Vale. Y un tronco... Vale, ahora actualizo. Jódelo, jódelo. Actualizo. No voy a ser tan mala gente, por favor. Eh, no se lo olviden. Soy Silver Fox. Veré cómo me salvan. Ah, Dios. Silver Fox se va a ver cómo se salva en directo, chaval. O sea, lo nunca ha visto en Zombinoya, ¿eh? Sí, sí. O sea, ahora mismo debe estar como en una nube. O sea, es... Menos uno menos. No le des anuler. Me han dicho que no le dé anuler. No. Que se lía. Tú no toques tú. Tate quieto. Tú disfruta del viaje. Vale, vale. A ver, que estoy poniendo el tronco podrido. Es que tengo que actualizar el BBH. Si no, esto... ¿Sabes? Si no, estaría... Estaría feo. Me vas diciendo las cosas y lo voy actualizando yo. No, no, no. Es peor eso. Eso es peor. ¿Por qué? Tú aprendes. Tú quédate. Quédate. Tú quédate con la visión de lo que está ocurriendo. Pues iré rápido, por favor. Que ya lo sé. Vaya taxi de mierda que me he comprado. Esto es el Uber, tío. Ya llegó tu Uber, tío. Tu verdadero amor. Vale, seguimos para adelante. Espera. ¿Cuántos pasos eran? Vale, era aquí, aquí. Vale. Es que odio el BBH con todo mi corazón. O sea, lo odio tanto que prefiero usar mis propios documentos de Word y de Drive. Me están escribiendo un huevo. ¿Qué coño están escribiendo estos? Madre chaval. Me están escribiendo todos. ¿Por qué? Espérate. A modo streamer lo voy a poner. ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No suena. Solo quería traerte. 37 mensajes en cero files, tú. ¿Y Astrio? ¿Astrio qué quiere? Ah, nada. Me ha llamado. Astrio me ha llamado. Una bobina. Toma. Otra bobina de hilo metálico. Toma. Madre mía, madre mía. ¡Un pellejo humano, chaval! ¡Un pellejo humano! Tú, Astrio, Astrio, me llevo el pellejo humano, ¿eh? Eso no lo suelto. Eso no lo voy a soltar, ¿eh? Bueno, os recuerdo de que tenéis aquí, si me deja copiar y pegar, un maravilloso multi-stream. Toma ya. Astrio, tú. Voy a actuar de bot, porque este hombre, bot, no es que tenga. La te voy a poner aquí. Ast, el pellejo... Está hablando por tu... Suelto, ¿eh? Por tu cha. La bobina, que todos la quieren. No, la bobina hoy da igual. La bobina no la voy a llevar, porque hoy da igual. Eso sí, cuando haga falta saldremos a por ella. Pero el pellejo sí, porque el pellejo me vale... El pellejo lo quiero yo para irme de paseo. O sea, el pellejo es para mí. Vale, ahora voy a actualizar el BBH. Pero no te sale más fácil, en serio, ir diciéndome las cosas, por favor. Te lo estás pasando piruleta, ¿eh? No. Venga, la siguiente la actualizas tú, ¿vale? Esta la actualizo yo, la siguiente tú. ¿Vale? En registrar. ¿Estás en el BBH? Espera. Ya me habéis visto la contra esa, pocha. Si es que da igual, la contra esa no vale para nada. O sea, es que no vale para nada. Dime, ¿en qué encuentro estamos? Puto Silves, Silve Fox, tío, hago lo que puedo. En menos 2,3, ¿estamos? Estamos en menos 2,1. Menos 2,1, ¿qué dices? Estamos en menos 2,1, tío. Mientras tanto, pongo el himno del Boca. Pues, estoy perdido. Menos 2. O sea, estamos yendo hacia abajo. Estamos yendo, estamos en menos 2,1. Ya está, es que estamos en menos 2,1. No me ignores, Jackie, ¿qué he hecho, tío? ¿Qué quieres, Jackie? Bien. Hola, mamá. Hola, Jackie. Vale, estamos en menos 2,1, ¿vale? Ahora nos vamos a mover. ¿Vale? Vale. ¿A dónde? Arriba. ¿Ariba? A una, dos y tres. Menos 2, dos. Menos 2, dos. ¿Vale? Bien. Lo tenemos. Y ahora tenemos... El suelo no lo puedes ver, lo puedes ver en mi stream, el suelo, ¿no? Sí. Venga, miro el suelo. Tienes que mirar el suelo en mi stream. ¿Qué? Eh... Yo no voy a actualizar el BBH, ¿eh? Te aviso. Tú me dices cuando... Pero, ¿qué hay? Eh... Una bolsa... Objetos en el suelo. Dale a actualizar. Y ves, objetos en el suelo. Y eso es lo que hay. Una bolsa... A mí, MG, tú más de streamer, Jackie, tú guapo. Joder, qué frase. Ausol, o sea... Tengo que meter objetos Ausol, ¿no? ¿Qué es Ausol? ¿Cómo lo pone? La mierda. Joder. Ah, sí. Ojes Ausol, claro. Objetos en el suelo. Tienes, pues hay dos chatarras, un condón y una caja. Un pedazo de caja. Dos chatarras... Eh... Chatarras... Joder. ¿Qué? Ah, no. Lo voy a actualizar yo porque es que eres muy lento. Coño, y eres muy lento. Ole, ole los caracoles. Mira, yo soy... Venga, dos chatarras y un condón, ¿verdad? Y un pedazo de caja. Un condón. Espera que encuentre el condón. O sea, en este streaming ahora mismo hay dos personas. El que dice ole, que es Salón Sopor, y el que dice ole, ole los caracoles, que soy yo. Usa, lo hizo. El condón, ya... ¿Y una caja? Pedazo de caja. Pedazo de caja, vale. Joder. Si está en francés y no conoces los objetos, está en diverse al lado de la mesita. Diverse al lado de la mesita. Hay una mesita y unos planos de colores. Está el murceau de caise. Vale. Murceau... Joder, la puta madre. Pero si... ¿Por qué los quieres poner tú si no los conoces? Por... Te dejo a ti. ¿Los has puesto? Engekister. He puesto... Falta la caja. Falta la caja. Espérate, voy a... ¿El BBH cómo lo actualizo esto? Solo falta la caja. Lo demás ya lo tengo yo. Espérate, espérate. Que era más liado. True. Creo que los rescatistas necesitan que los rescaten a ellos. Calla, 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 calla. Que ya estamos. Carte. La verdad es que sí. Necesitamos un poquito de ayuda. Cállate un momento, coño. Zona de puise. Uy. Enregistrer. Bok. Ahora... ¿Qué has puesto? ¿Has puesto el sí? Efectivamente, pero la pedazo de caja no la has puesto. ¿Qué cojones? Te he dicho que no sé en dónde está el puto pedazo. Que ya lo sé. Venga, nos movemos, ¿eh? ¿Estás preparado? Venga, ojo, ¿eh? Ojo. Escavar. Ojete. Nada. Espera. No. Esta escava la torcida. Voy a ir rápido, venga. Objeto de un habitante. Sí, sí. Rápido, ¿eh? Sí, voy todo lo rápido que puedo, te lo prometo. ¿Me lo prometo? ¿En serio? ¿Me lo prometes? Bueno, ¿qué quieres que te explique mientras tanto? No sé. ¿Qué te puedo explicar? Cuéntame. ¿Por qué soy virgen? Joder, macho. Bok. ¿Estamos en dónde? En menos 3, 2. Vale, estamos en menos 3. Vale, esto de la escolta, tú dirás, joder, me estáis llevando. Qué lujo. Sí, es un lujo. No sé. Dos tablas. Bien. Me gusta. Tú, como no eres héroe, no puedes llevarnos a nosotros. Obviamente. Nosotros te podemos llevar a ti. Ya se ha vuelto a ver la contraseña de esa pocha, tío. ¿Dónde? ¿A quién? A mí. Uy, componente electrónico. A mí, a mí. Asdryu. ¿Está Asdryu? Cuidado con los zombies. Asdryu. Llama a Asdryu. Pregúntale a Asdryu. Asdryu. Contacta con él por Discord o por lo que sea. Pregúntale a Asdryu si quiere que llevemos el componente electrónico ya para hacer construcciones de héroes o lo que sea. ¿Lo has entendido? Utilizar el manual de supervivencia para tener alimentos. Asdryu, cabrón. Que tienes que comer. Es verdad que tienes que comer. Asdryu ya no te sigue. Y a ti te voy a hacer comer por la fuerza. No. Toma. Toma sándwich. Toma sándwich bueno ahí. Oye. Oye, ¿no? Menos cuatro o dos. ¿Asdryu estás? ¿Asdryu? ¿Asdryu? Todos ahora mismo en el chat. ¿Asdryu? Todos pinguean leimazo. ¿Asdryu? Todos pinguean leimazo. Que si nos llevamos el componente electrónico. Bro. Pilla el componente y quiere hacerme el PC Gamer. Asdryu, ¿nos llevamos el componente electrónico sí o no? Cómetela. Eso intento. ¿Has comido? O sea, el libro te ha dado a comer porque como no te ha dado a comer me va a reír, ¿eh? Que es un 4% de que no te debe comer. Se nos faltaba. ¿Te imaginas que tiene que venir alguien a...? Sí, llévenlo. Vale, lo llevo. A ver. Venga, rápido. Enregistré. Vale. ¿Cuánto rato te queda ahí? Debería de irme en cinco minutos. Es gracioso. ¿A dónde? Porque tengo que hacer cosas. Yo soy una persona muy ocupada. Frigorífico. Pero, oye... Sí. Que esas cosas, si te da un poco de prisa, si veo que lo haces todo con ganas... Que estoy de prisa, ¿eh? De verdad. Pueden esperar. De verdad, que te lo prometo, ¿eh? Estamos en qué... ¿Me lo prometes? Menos cuatro, menos cinco. Vale, frigorífico y pila. Vale. Sí, 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 sí. Pila y frigorífico es... Asdryu, ¿y si te encargas tú de actualizar esta...? No, 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 ya lo hago yo. Da igual. No os preocupéis, chavales. Lo tengo dominadísimo. He hecho esto cuatro años. No voy a saber ahora. Puedes olvidarte de las cosas. Todo es posible. Detonado al compacto, eso no... Bueno, voy a actuar de spammer. Uy, esteroides. ¿Queremos esteroides? No, ¿no? Oye, chicos, aquí tenéis el multi-stream. ¿Queremos esteroides, Asdryu? Dime, Asdryu. Asdryu, por tu muerto, dime. ¿Queremos eso o no? Estamos a una casilla de llegar a por este... Sí, cógelos. De Richard. Venga. Venga. Venga, venga. ¿Qué otra ruta? ¿Qué hablas? Pero queremos... Yo estoy haciendo otra ruta. ¿Qué? Me lo llevo, ¿vale? Me lo llevo. Ya está, me lo llevo. Pero no íbamos juntos. No, 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 no. Asdryu va con los estaciones de ruta para Trappet. Vale, vale, vale. Vale, tubo de cobre, metal y... ¿El tubo de cobre lo llevo? Corus, ¿y ese número de teléfono gratuito? Y ya llegamos, ya llegamos, chavales. Ya lo tenemos. Ya estamos ahí. Corus, explícame. ¿Por qué me pasas un número de teléfono? O te la bienvenida. Supongo. Nada, dejo el tubo. Me da igual si es para cosas de agua. Soy una mujer. Venga, una, dos y tres. Hemos llegado, chavales. Ay, me cago en la muerto. Que está... Que está... ¿Qué hago tú? ¿Que no nos dan los PA? ¿Para desenterrar la zona? ¿Qué hacemos? A Termi le interesa. A mí no. Astriu, ¿qué hacemos? Levanta muertos. Flipalo. Silverfox. Ah, Silverfox, no. Tú, que... ¿Está Astriu por ahí? A Termi le interesa. Como digo, a mí me da un poquito igual. Oye, ¿qué momento puedo hacer a... Hemos llegado. ¿Qué haces? Busco novio. Termi es un chico... Un chico apuesto. Ast. Dime, señor Ast. ¿Qué hacemos con esta zona? ¿La despejamos o qué? Pues no despejen. Astriu, te propongo... Que uno de ellos... Gaste un PA... Son de España. Calla, calla. Sí. Que uno de ellos gaste un PA y le... ¡Cállate! Que le rescato. Que le hago rescate heroico. ¿Os parece bien? No creo que haya que usar el rescate heroico mucho más. Es que si no... Es que, tío, es una zona que no conocemos y... Venga, Infoyos, vete a tomar. Madre mía. Yo pienso lo mismo. ¿Desde cuándo mi stream se ha convertido en Tinder? Voy a soltar. Un momento. Astriu ya no te sigue. Habemos en privado. Alonso Porr ya no te sigue. Vale. Ahora no me sigue. ¿Cómo? No toques nada, Alonso Porr. Ah, buena idea. Sí, haces. Qué inteligente. Por eso te amo. Como un boca... Vale, Silver Fox, tú que sabes lo que haces... Pero, ¿y yo? Gástate el PA. Cabrón. Escava. ¿Qué pasa, tú? Cuéntame. Pero, cabrón, más... Ya lo hice hace rato. Ah, vale, perdón. Vale, Urgard. Actualiza. F5. Vale, chavales, Urgard, eh. Alonso Porr, Urga. Urgo. ¿Cómo voy a Urgar? Ah, vale. Dale a Urgar, antigua comisaría. Táser, autodefensa, apagado. Habéis hurgado todos. Nos vamos, eh. Venga. Nos vamos. Hasta luego, eh. Vale, nos vamos, eh. ¿Estáis listos? Alonso Porr, te cojo. Pum. No. Sí. Oye, ¿no? Oye, sí. Astrid, te cojo. No te olvides de tomarme. No, te dejo aquí, chaval. Búscate la vida. No, no. Si me foks, te tengo. Ala. Adiós. Adiós con un hombre. No, no, no. Hostia, lleva una mesa. Llevas una mesa, hijo de puta. Llevas una mesa. Llevas una mesa. ¿Cómo que llevo una mesa? ¿Qué dices? Llevas una mesa, chaval. Espera. Astrid, ¿qué pasa? Falto yo. Ah, vale, vale, vale. Te suelto, te suelto, Astrid, te suelto. Corus. Yo te digo una cosa. Oye, error, operación prohibida. Oye, ¿alguien ha sacado el cuervo? ¿Qué weas están hablando? XD. Una mesa. ¿Otra mesa? ¿Qué dices? ¿Ha sacado una jarpen? No, no. Ah, no, no, no. Que lleva un mueble para armar. Lleva un mueble para armar. ¿Qué pasa? Me encanta. Lleva un mueble. Bueno. ¿Me lleva ya a mi casita o qué? Sí, sí. Astrid, ¿te cojo ya o qué? Te cojo. Astrid ha decidido seguirte. ¿A serio? ¿A serio? Es mueble, es mueble, es mueble. Astrid, ¿no te has puesto lo de que te pueda ver los objetos? Ponte lo de que te pueda ver los objetos, por favor. Me acabas de llamar una herida que hace de una amiga. No me enteré. Joder. Astrid, me voy, ¿eh? Salgo. Sí, dale. Nos vamos. Volvemos a casa. ¿Haciendo bien? Adiós. Espera, espera, espera. Adiós, Corus. Espera, espera, espera. Al soporte, un segundo. Que te vaya bien. ¿Qué? Astrid, me quedo excavando y ya os traigo de vuelta luego. Yo me tengo que ir. Un segundo. Oye, si me traes a cuestas, yo sin problema. Astrid. 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 Lo veo. Vale, nos quedamos aquí excavando. Alonso, ya te puedes marchar. Pero... ¿Qué? ¿Que me marcho solo? No, no, tú te quedas aquí y luego yo te llevo a casa. Escort. Yo te llevo a casa, ¿vale? Ah, exclamación Discord. Ah. Vale. Gracias por meterte. O sea... ¿Has entendido? Que me voy ahora por partitas y yo solo a casa. Que no, que te vayas a hacer tu vida real y yo te llevo después. Yo te llevo al muñeco. Adiós, Che. No, no. Venga. Vale, vale. Uf, qué estresante. Pues nada, eso ha sido... Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido... Ha estado gracioso, oye. Uf, ha sido muy duro esto. No cierres, no cierres. Un segundo. Un segundo. No cierro, no cierro. Vamos a poner... No, no, no. Espera, espera, espera. El hino de boca. Ay, mía. Aquí voy a... Te voy a... ¿Quieres tener un récord de viewers alto? Sí, sí, sí. Yo quiero muchos. Pues lo vas a tener hoy. Increíble. Mierda, se ha ido todo el mundo. Oh. No. Bueno, no, no, no. Se han quedado cuatro. Ahí tienes... Toma, Ray, chaval. Se acaba la canción. Venga, vamos a poner la canción de boca. Vale. Y nos vamos. Nos vamos por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Pero volveremos. Sí, ha estado bien. Ha estado bien. Yo me lo he pasado bien. Volveremos, ¿eh? Ha estado bien. Salúdame. Un saludo para regazo. Volveremos, volveremos. Ahora yo le voy a hacer una raída a Axel. Y así. ¿Cómo se hace la raíz? No, no, no. Sí, barra raíz. Vale. Bueno, chavales. ¿Os la habéis pasado bien? ¿Os ha gustado? Y invítale a unos maitras. Ala. Buenas tardes, señores y señoras. Nos despedimos por hoy. Vaya directo más rato. Que os vaya bien. Sí. Gracias a todos los que... Es que habéis estado muchos. Elfrocoa, Regazo, Asdryu, Fox, Elena, The Richer, Killer Games. Tío, ¿lo ves? Fanny. Atraigo visitas. Alonso, tú también. Gracias. Jackie. Y ya está, yo creo. Y toda la gente que... Bueno, mucha gente. Soy mucho, ¿eh? Ala. Nos vamos. No muráis. Vale. Eso espero. No muráis. A lo mejor mañana me despierto y no sé respirar. Finalizar transmisión. Aceptar.